Queridas y queridos degustadores del buen cine, del cine en esencia, de la síntesis del cine. ¿Creíais que este año los premios Fugaz se iban a fugar? Pues no. Lo han conseguido, esta vez por vía cibernética. No podía ser de otra manera. Así que os deseo un gran goce en su visionado y salud y suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el Fugaz es para Fernando Furones por el Gran Corelli. Muy buenas, casi todos los que hacemos cortos queremos que el periodo dedicado al mundo del corto sea corto y sin embargo el resto de vuestra vida profesional vais a echar de menos esta gran libertad creativa. Aprovechadla. Y los nominados al Fugaz al mejor sonido son... Listo. Y el premio es para... Miguel Carretero por Xiaoxian. Hola. Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Un año más voy a presentar un premio Fugaz. Mira, qué bonito. Sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. En fin, enhorabuena a todos y a todas que habéis hecho unos trabajos cojonudos. Me han encantado. Vale, seguir así, seguir así y sobre todo contratarnos, contratarnos, contratarnos para que hagamos personajes maravillosos. Para que a pesar de la crisis que nos viene y a pesar de toda esta locura que nos va a venir a partir de ahora podamos al menos defender personajes bonitos, ya que lo cobramos, por lo menos que nos satisfaga personalmente. Bueno, os voy a decir que los nominados al premio Fugaz a mejor maquillaje y peluquería son... Son... ¿Quieres jugar? Ok. Y el Fugaz en esta ocasión es para... Elena Cuevas, por Maras. Felicidades y larga vida a los premios Fugaz. Un abrazo, chao. Los nominados al premio Fugaz a mejor vestuario son... ¿Qué? 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 Y el fuga es para Victoria Fuertes por Chao Qian. Eh, no te preocupes. Ayú, no te preocupes. Me voy a usar limpio, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar aquí, virtualmente. En esta gala de los premios Fugaz 2020. Y apoyar de alguna manera al mundo del cortometraje. Que es tan necesario para esta industria que tenemos aquí en España, en el cine español. Que sería de nuestra película sin existir a toda esta gente que se foguea en el cortometraje. En dirección, en guión, en interpretación y en todas las disciplinas que caben en el cine. El séptimo arte, como a mí me gusta llamarlo. El cortometraje también, bueno, por si hay algún despistado, está el largometraje, el mediometraje y esto es el cortometraje, ¿vale? Estos premios son de cortometraje, que es el otro subgrupo. Bien, y ya vamos, pues, bueno, con el premio Fugaz, ¿vale? Que me toca a mí, que me corresponde nombrar y entregar de alguna manera. Aunque no lo voy a entregar yo, pero yo voy a decir quién ha ganado. Los nominados al premio Fugaz a los mejores efectos visuales son... No funciona. Gracias. Gracias. Raúl Romanillos, Jordi San Agustín y Luis Tinoco por Polter. Enhorabuena. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder participar con vosotros en la entrega de estos premios. Os mando un beso enorme desde casa. Estos besos sí se pueden. Y vamos allá. Los nominados al premio Fugaz a la Mejor Dirección de Arte son... Pero, ¿qué es este desastre? Sí. ¡Joder! Legionario, vacío, pealta, paseble a usted. Legionario, el de Berle. Y el Fugaz es para... Federico Cambero y Daniel Raez por Xiao Xian. Muchas felicidades. Enhorabuena. Es que este año hay unos cortos increíbles. Ya ves, a mí me han encantado. ¿Quieres que te ponga un poquito más de vino? Ay, sí, pues muchísimas gracias. No, hombre, no hay de qué. Ay. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de la gala por streaming de los premios Fugaz. Yo, la verdad, es que estoy disfrutando un montón porque, como podéis comprobar, no me lo monto del todo mal sola. Los que sí que lo hacen estupendamente son ellos. Los nominados al Fugaz a Mejor Montaje son... El teu hermano está enfermo. Vete. Los nominados al Fugaz. Los nominados al Fugaz. y el fugaz a mejor montaje es para fran x rodríguez por beautiful boy felicidades en esta sociedad de todo el consumo asente malgastos o patrimonio en cosas que desaparecen en pocos minutos hola amigos soy pedro solís y voy a presentar el premio que sin duda es el que todos estáis esperando en la gala fuga el premio a mejor cortometraja de animación y los nominados son el hombre hasta entonces observaba que la mujer era un animal que sangrava y no morir y que portanto ella tenía algún tipo de miscina y el premio es para carne enhorabuena gran cortometraje hola todo el mundo soy alexo doberti es para mí un honor estar aquí en esta gala virtual de entrega de premios de los premios fugaz 2020 yo soy un firme defensor del cortometraje no en vano yo dirigí uno una vez y dije nunca más porque porque para eso hay que valer como valen todos los que están participando en esta edición y no me enrollo más así que me toca entregar el premio al mejor corto documental y los nominados son margarita salas que es una de las pioneras una de las impulsoras de la bioquímica y la biología molecular en españa y el fugaz es para infierno enhorabuena y muchas gracias hola a todos primero que nada daros un beso muy grande y viva la cultura que gracias a ella hemos podido superar este confinamiento ya estamos viendo la luz que vamos a ello los nominados al premio fugaz a mejor dirección de fotografía son la tripa no puede tocar no 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 y el fugaz es para mario lerma y alejandro rapariz por chau chian enhorabuena mua y los nominados al fugaz a la mejor dirección de producción son lo no 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 ¡Suscríbete al canal! Y el premio fugaz es para Luis Manso por El monstruo invisible. Enhorabuena Luis, enhorabuena. Nada, quería aprovechar para mandar un mensaje de apoyo a la cultura, que está pasando por un momento vulnerable, pero creo que si al final todos luchamos en equipo, que es como se hace, llegaremos a buen puerto. Así que nada, os mando un abracito enorme. Yo sé, me haces una cosa así, lo pon. Hilo, no ganan. En el segundo restaurante no me casan. Bueno, qué nervios, ¿no? Y los nominados al premio fugaz a mejor guión son... Ya le digo que lo siento mucho. A mí que lo sientas me importa una mierda. Fue usted muy famosa, ¿verdad? Y el fugaz es para Belén Sánchez Arevalo por Alacara. ¿En qué trabajas? En una fábrica. ¿Una fábrica de qué? Hacemos botes de pasta de dientes. Un año más vestida de gala para entregar un premio fugaz. Este año desde casa, pero con el mismo glamour que se merecen todos los cortos de Corto España. Estoy muy feliz de seguir formando parte de esta red y de que los cortometrajistas estéis dándolo todo a pesar de lo que hemos vivido y estamos viviendo. No dejéis de crear y sobre todo llamadnos, que los actores y actrices queremos hacer cortos. Y me toca dar el premio al mejor corto breve y los nominados son... El acorde de re aparece en ocasiones. Y el ganador del corto breve de los premios fugaz de este año es para... Little Taste. Siempre hay veces que se cuestiona el valor del cortometraje. Yo siempre se lo defiendo, diciendo que el cortometraje es para el largo lo que el cuento corto, la novela corta, el cuento corto es para la novela. Así de importante es, ¿no? Como toda la literatura de Ray Bradbury, por ejemplo, es de un gran valor. Y el cortometraje es una unidad narrativa corta y muy valiosa. Y los nominados al premio fugaz a la mejor dirección novel son... Y el cortometraje es una unidad narrativa corta y muy valiosa. Y el fugaz es para Eva Saez por mujer ser hijo. Hola, para mí siempre ha sido un placer apoyar al cortometraje y por eso estoy aquí virtualmente en la entrega de los premios fugaz. Los nominados al fugaz a mejor interpretación femenina son... Es aquí donde escribes toda la mierda que llevas dentro. Todas esas veces que me decías te amo para conseguir algo de mí, pero... B... Lo trago a faltar. Pero estoy bé. ¿Y tú? Y el fugaz es para... Sonia al marcha por a la cara. Vamos. Vilo. Venga. Vilo en voz alta y... Y me voy. No puedo. Los nominados al premio fugaz a la mejor interpretación masculina son... Pues... Este es el recibidor... Eh... Bueno... El sal... Además te digo una cosa. Tú... Tú... Ya tienes una edad... Pa' entender la... Ostras... A Hawái... Qué suerte... Es un lugar fantástico, eh... ¡Ah! 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 El ganador del fugaz es... Manolo Solo por a la cara. Por aquí el baño es pequeñito, pero funciona todo, va todo bien. Le vendría bien una reforma, bueno, a la casa entera en general. Y los nominados al premio fugaz a mejor dirección son... ¿Motivo al viaje? Turismo. ¿Dónde se aloja? Pensión tras nueces, cerca de la Puerta del Sol. ¡Ah! 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 No! 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 sólo quería deciros que es importantísimo que valoremos la cultura porque la cultura es el futuro de un pueblo pero es que los cortos la gente los tiene como pilipendiados cuando en realidad no son más que novelas cortas son como los cuentos no sabes escribir una buena novela si no has escrito muchos cuentos el cortometraje es vital y encima es que España somos de los mejores cortometrajistas que hay yo fui cortometrajista y sigo siendo lo antes que directora porque se lo he hecho una peli y he hecho como ocho cortos entonces creo que estos premios son importantísimos y recuerdo mis sensaciones cuando ganaba algún premio por los cortos que eran imbatibles o sea me sentía la mujer más apoyada y más que ya en el mundo y eso hizo que quise hacer seguir seguir contando cuentos y seguir haciendo cortos y seguir haciéndolo toda mi vida pero vamos al grano y los nominados al premio fugaz al mejor cortometraje son hola no 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 baja bajate que no me toques no tequila me gusta mucho la mordiguación mira y el fugaz es para el monstruo invisible de javier guillermo fraser enhorabuena y hasta aquí la gala virtual de entrega de premios fugaz 2020 enhorabuena a los ganadores enhorabuena a los nominados enhorabuena a todos los participantes porque todas las obras a concurso tenían un nivel altísimo nos vamos ahora mismo a nuestro canal de instagram de premios fugaz en ese directo en el que conoceremos de primera mano las reacciones y los discursos de los ganadores queremos agradecer también a todas esas personalidades que nos han ayudado a dar a conocer a los nombres de los ganadores y queremos agradeceros a todos y todas por estar ahí con nosotros y celebrar el gran estado de forma del cortometraje español esperamos que hayáis disfrutado nos vemos ahora mismo en el encuentro de instagram muy buenas noches y larga vida al cortometraje yo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.